Pídeme si quieres que no me equivoque, pídeme los días de cada semana, pídeme el silencio que no me hace falta, lo único que quiero es que nunca te vayas. Pídeme la luna para ir por ella, o tal vez prefieras la rosa más bella, pide lo que quieras pero no me pidas que yo me olvide de ti.